¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es poco el trabajo adelantado para tu retrato sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti solo pienso en ti, solo pienso en ti sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti solo pienso en ti, solo pienso en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!